La naturaleza se metía en el tren, el paisaje entero viajaba dentro del tren. Creo que fue de los últimos viajes que hizo el Expreso del Sol. Montamos un tren que era como un circo, con mano negra actuando, con un dragón hecho de chatarra de 6 metros, botando candela. La gente siempre logra darle un giro a la adversidad y se apropia de espacios abandonados, les vuelve a dar vida. Aquí hay un problema de soberanía nacional extremadamente grave, de dignidad nacional. Esta es la historia de la debacle de un gigante que recorrió el país, que prometió progreso y terminó confinado al olvido como otro gran proyecto nacional que se frustró gracias a los intereses de unos pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!